El director general de tráfico, Pere Navarro, acaba de presentar un vídeo que la Dirección General de Tráfico hará llegar directamente a los usuarios de vehículos de movilidad personal como los patinetes. Lo hará a través de los principales operadores de sharing que ya se han comprometido a incorporarlo en sus apps. Una tarea de comunicación importantísima, ya que según la DGT, en 2020 se registraron ocho fallecidos que viajaban en VMP, siete de ellos en ciudades y uno en vías interurbanas, carreteras donde está prohibido su uso. Para ayudar a difundir y llegar a los usuarios finales de este medio de desplazamiento, se ha contado con la colaboración de los principales proveedores de vehículos compartidos de movilidad personal que se pueden encontrar en las ciudades, además de con la Asociación Española de Economía Digital. En el vídeo de 45 segundos de duración, la Dirección General de Tráfico explica la normativa básica por la que se rige este nuevo medio de desplazamiento urbano y los principales consejos de seguridad.